El estar grabando un video más sigue siendo el mismo sueño, el mismo sentimiento desde el primer día que lanzamos un sencillo de Los Calis. He madurado y a la vez en las canciones también. Me prometí, esta canción significa mucho para mí porque creo que todos nos hemos encontrado en el mismo lugar, fingiendo que todo está bien mientras por dentro el corazón se te hace pedazos. Eso sentí al escribir esta canción, ganas de llorar y a la vez de no demostrarle a nadie lo que yo sentía. A veces venir de una ciudad pequeña te hace cuestionarte si en verdad los sueños se cumplen o si algún día estaremos en radio o en la televisión. Todo esto para mí es una bendición de Dios. Cuando conocí a mis compañeros hubo un click muy especial, estaba nervioso y a la vez sentía el apoyo de mi papá. Con esta canción queremos tocar los corazones de todos los que escuchan Regional Mexicano y quienes no también. Los Calis significa hermandad, lealtad, cariño y sobre todo disciplina. A pesar de que todos somos muy jóvenes, hemos aprendido que en todo sueño se necesita trabajo y mucha dedicación. No ha sido fácil. Recuerdo que en nuestro primer festival de radio no funcionaba mi micrófono. Obviamente cualquiera sentiría nervios en ese instante. Sin embargo, decidí dejarme llevar por el público y esa emoción tan grande que sentía. Y de repente cuando mi hermano corrió a darme ese micrófono, entendí de qué estábamos hechos. Anteriormente me dedicaba a ser músico de estudio y aunque siempre trabajé con varias agrupaciones, desde que me integré a los Calis por primera vez tuve esta conexión y me sentí parte de esta familia. Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y si es con los Calis, mejor. Y ya perdí la cuenta de las veces que he intentado olvidarte. Que si me duele todavía, no, para nada. Así somos los compositores. Escribimos nuestras historias, exageramos y lo dejamos todo en el papel. Yo por mi parte sigo mi camino, sin rencores. Que de lo malo salga lo bueno, ¿no? Esta canción tiene dos personalidades en un mismo universo. México y Colombia. El sonido de las guitarras, el acordeón, el güiro. Y por otro lado, el toque de los colombianos y su dembow. Pero bueno, ya no les quiero contar tanto. Mejor síganos la pista y así suenan los Calis. Y me desespera, no podés me olvidar. El tiempo es el remedio que lo cura todo. Tú me ves sonriendo en todas las fotos. Pero nada es verdad. Si es una pesadilla, quiero despertar.